¿Sabías que Manuela está dirigida por el polifacético Gonzalo García Pelayo? Sí. Considerado el padre del rock andaluz, bajo su sello produjo los discos de Triana, Lole y Manuel, María Jiménez, Carlos Cano... Qué bien canta ese chaval, viene pegando por derecho. Además, Gonzalo García Pelayo se hizo popular en España en los años 90 por diseñar un método legal para ganar en las mesas de ruleta de los casinos. Él y su familia llegaron a ganar 250 millones de pesetas. ¿Y 500 mil? Toda esta increíble historia sirvió de inspiración al director Eduard Cortés para estrenar una película basada en su vida, Los Pelayos. No hay otra igual, Antonio.